que comience la fiesta como dicen por allá miércoles 30 de agosto del 2023 touch de la semana como decimos aquí en Yucatán y para los que no son de Yucatán el ombligo eso significa touch la pregunta antes de empezar esta fiesta cómo van tus niños cómo van tus sobrinos cómo vas tú si eres estudiante ya te estás adaptando a tus compañeros a tus profesores ya estás listo prácticamente para los futuros exámenes porque nosotros ya estamos listos para que comience la fiesta pero antes de darte la primera noticia te voy a decir lo siguiente estamos en las oficinas corporativas de grupo eclipse donde le ponen la sal y la pimienta a todas las noticias y recuerda donde nos puedes ver en www.grupoeclipse.com.mx pero antes de darte la primera nota vamos al video viral ahora mismo y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de las desigualdades sociales, culturales y económicas. Ahora, en otras noticias, te quiero compartir que el alcalde de UMAM, Gaspar Ventura Cisneros, se preocupa porque todos los estudiantes transiten en vialidades de óptimas condiciones y te comparto los detalles ahora mismo. Entregan aceras para jóvenes de colegio en UMAM. Cientos de alumnos de educación básica y media superior de UMAM retornaron el día lunes a las aulas para comenzar el curso escolar 2023-2024. Desde las 7 de la mañana, cientos de estudiantes comenzaron su recorrido en mototaxi, moto, auto y caminando para llegar temprano al primer día de clases en las primarias, secundarias y preparatorias del municipio de UMAM. En la jornada de regreso a clases, el alcalde Gaspar Ventura Cisneros Polanco entregó 500 metros cuadrados de banquetas nuevas que beneficiarán a más de 500 alumnos de la secundaria Roselbert-Herzé-Barrón-Pech con el objetivo de que se sientan más seguros al transitar en la calle. Las aceras fueron pedidas por maestros y padres de familia de la secundaria. Ahora vamos con una noticia de talla nacional porque resulta que 26 de las 32 entidades de aquí de la República Mexicana ya tienen los libros de texto gratuito y te comparto todos los detalles ahora mismo. En 26 de las 32 entidades del país se han entregado los libros de texto gratuito nuevos. En 26 de las 32 entidades del país se han entregado los nuevos libros de texto gratuitos que hasta ahora suman un total de 95.6 millones materiales para los estudiantes, informó la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. Subrayó que solo en dos estados hay sustento jurídico para no repartirlos y en otros cuatro no hay razón para no cumplir con esa obligación. En la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo una conexión con varios estados del país para arrancar el ciclo escolar 2023-2024 donde más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes regresaron a las aulas este lunes. Regresamos con noticias a la Blanca Mérida, Yucatán, porque resulta que el alcalde Renan Barrera Concha fomenta espacios de inclusión y colaboración para las personas de la tercera edad. ¿Quieres saber los detalles? Te comparto ahora mismo dichos detalles. Renan Barrera fomenta espacios de aprendizaje e inclusión para las personas mayores. En el marco del Día Nacional de las Personas Mayores que se celebró el día lunes, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, anunció la creación de un tercer centro integral para la plenitud de las personas mayores, que junto con los Centros Renacer y Armonía ampliará la atención integral que se brinda a este sector de la población en otros puntos de la ciudad. El presidente municipal, acompañado de su esposa Diana Castillo Laviada, presidenta del DIF Mérida y José Arturo Landero Alcántara, gerente de OXO Plastusmal, inauguraron la segunda aula digital en el Centro Integral para la Plenitud de las Personas Mayores Renacer, ubicado en el fraccionamiento Juan Pablo II, así como también entregaron los reconocimientos a la primera generación de las y los alumnos egresados del curso Inclusión Digital del Centro Armonía. Pues te quiero hacer la segunda invitación, a que por favor entres a nuestra página web, porque ahí está todo lo necesario para que estés informado y entretenido. ¿Cuál es dicha web? www.grupoeclipse.com.mx. Y la segunda invitación, tú que estás del otro lado de la cámara y que ya estudiaste en algún momento de tu vida, ya sea primaria, secundaria, prepa, universidad, posgrado, compártenos cuál fue tu materia favorita y cuál fue la materia que menos te gustó. Vamos a estar pendientes de dichos comentarios y los vamos a compartir en las redes sociales, porque te aseguro tuviste una materia favorita. En mi caso, fue contabilidad con la maestra Azucena y la que menos me gustó fue física 2 y etimologías griegas. Pero yo no soy el importante aquí, tu opinión cuenta muchísimo. Así que compártela en Eclipse Radio. Y ahora vamos a un corte comercial. Quédate con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de ti. 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 Eclipse también falta Edith y obviamente el director Antonio García. Pero ellos dos son los que le ponen la sal y la pimienta aquí en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse porque te voy a compartir lo siguiente. No solamente tenemos noticias locales, nacionales, sino también internacionales como la siguiente, porque resulta que el Times Square y parte del metro se inunda. Y quieres saber el por qué, te lo comparto ahora mismo. Fuga de agua en Nueva York inunda las calles y metro de Times Square. Una fuga de agua debido a la rotura de una tubería inundó Times Square durante la madrugada de este martes y provocó inundaciones en las calles y el metro del céntrico barrio de Midtown Manhattan en Nueva York. Hemos identificado dónde creemos que está la rotura de la tubería y la cuadrilla está excavando para poder comenzar las reparaciones, dijo el comisionado del Departamento de Protección Ambiental, Rohit Agarwalá, en una conferencia de prensa cerca del lugar de los hechos. Según las autoridades, la tubería era de 1896 y aún no se sabe la causa de la rotura. Pues antes de cerrar el programa, te quiero compartir la noticia que viene desde el Congreso del Estado, porque resulta que las mujeres están haciendo un movimiento muy especial. ¿Quieres saber cuál es? Te comparto los detalles ahora mismo. Anuncian la realización de la Jornada Nacional por el México que queremos las mujeres. A fin de visibilizar las principales demandas y necesidades de las mujeres y niñas mexicanas, se lleva a cabo una jornada nacional mediante foros regionales, estatales y municipales denominado El México que queremos las mujeres, que permitirá la construcción de una agenda política, legislativa y de gobierno organizada por mujeres activistas, defensoras de los derechos humanos, colectivas y de diversas organizaciones. Como parte de las actividades para el 5 de septiembre, el Congreso del Estado será sede de diversas mesas de trabajo sobre temas como la paridad de género, las políticas públicas de la prevención, atención y erradicación de la violencia política, la transparencia y rendición de cuentas en instancias gubernamentales, derechos humanos de las mujeres y el cumplimiento de la Reforma Constitucional Ley 3 de 3. Pues se acabó la fiesta de noticias el día de hoy, miércoles 30 de agosto del 2023, Tuch de la Semana, como iniciamos. ¿Qué significa Tuch? Ombligo. Para las personas que no son yucatecas, ya aprendiste una palabra nueva en maya. Y queremos decirte, a nombre de todo Grupo Eclipse, a las personas que están allá afuera, a nombre de Antonio, de Edith, de Roger, de Ángel, gracias. Gracias por estar con nosotros porque aquí, en Grupo Eclipse, vas a estar informado y entretenido. Y recuerda, todos los días, de lunes a viernes, tenemos una cita tú y yo a las 10 de la mañana. Somos pioneros y el único noticiero que transmite totalmente en vivo es desde donde se generan las noticias, en las calles de La Blanca, Mérida y Yucatán. Y en algunas ocasiones especiales, también tenemos que venir aquí, donde le ponen la sal y la pimienta, a las oficinas corporativas ubicadas en Mérida y Yucatán. Y quiero finalizar este noticiero con una frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. Deja de perseguir el dinero y empieza a perseguir la pasión. Y te aseguro con todo el corazón que si tú empiezas a perseguir algo con mucha pasión, el dinero va a ser consecuencia de hacer algo que amas hacer. Sé tan bueno en lo que haces que la gente no te puede ignorar. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Estás en Grupo Eclipse, Eclipse Noticias más cerca de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!